e cari cari colt un plato y te voy a dormir tranquila no muy corta muy corta muy corta no no va a ser el portátil joven el acto de todo el domingo que se apunta que te parió el equipo pija chichis el que es que el cliente con un cliente y el cliente el tío el chico que el tico para el tico ¿Querés volar? No, volé. Volé. ¡Machía! 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 No, no me tiré de aquí. No me... Me pegan siempre. Pero no es cosa. La venganza. Siempre es la mejor que todas. Yo voy a eliminar. ¡Iliminal! Yo soy vegueta. Tengo sangre y osita. La primera víctima va a ser el EMA. ¡Ajá! ¡Machía! ¡Sij ohm! ¡Sij ohm! ¡Spef! ¡Podénom! un saludo un minuto un minuto un minuto un año y cuando el plástico no y el mannero la verdad el arco de la tarea el arco de la tarea el arco el acto el acto el acto el acto el caso el arco ojalá 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 que se quede porque para que la gente en el artículo el pico el mario el mario el marco 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 preparado un buen ojo 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 pico es imposible porque tengo que salir de la iglesia y en poco ahora la actividad el matrimonio que cuya y como de que volván una vez como pedo que no pese a que no pese a que no pese a que no pese a que y pedido el pegue el no no la equipe no 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 por ejemplo ¡Vuelva!